El método de mallas y el método de nodos que está fundamentado en las leyes de Kirchhoff. Entonces, en las expresiones que vemos ahí, son las expresiones base que hemos manejado para resolver circuitos eléctricos. Ya sea que estén conectados en serie, ya sea que estén conectados en paralelo. Entonces, son la base para poder establecer un nuevo método que tiene la finalidad de reducir drásticamente las ecuaciones que se tienen. Recordemos que en mallas, cuando teníamos dos mallas, necesitamos tres ecuaciones y resolver determinantes de 3x3. Si tenemos dos nodos independientes y uno base, sucedía exactamente lo mismo. Para el primer caso de elementos conectados en serie, las incógnitas son las corrientes. Para elementos que están conectados en paralelo, las incógnitas son las tensiones. Para el caso de mallas, ahora bien, lo que dice aquí en esta lámina es que se calcula no la corriente del elemento, sino lo que se calcula es la corriente, la corriente de toda la malla como tal. Se calcula la corriente de toda la malla, ¿ok? Y si hay algún elemento donde estén contempladas, digamos, dos corrientes de malla, pues bueno, se hará la suma o se hará la diferencia. Si en el método de nodos están contemplados, está, digamos, entre dos potenciales el elemento del cual quiero yo saber la tensión, pues bueno, estableceré una diferencia de potencial o en su caso también podré sumar esos potenciales, pero esto último ya lo vamos a ver. Por otra parte, también decíamos que de forma muy mañosa, cuando hicimos leyes de Kirchhoff, aplicamos leyes de Kirchhoff en las soluciones de los acoplamientos porque la expresión se dificultaba mucho. Eso es esencialmente, ¿no? La expresión se dificultaba mucho y bueno, pues ni modo. En este caso, el método de mallas, pues incluye también los acoplamientos, ¿de acuerdo? Muy bien, en esta expresión número tres, también habíamos comentado acerca de los elementos tipo serie. Entonces, imagínense, también habíamos comentado que teníamos un resistor, un inductor, un capacitor, una fuente de tensión, una fuente de corriente, todos orientados de izquierda a derecha y eso era un elemento. Entonces, era el elemento K, el elemento L, el 1, el 2, etcétera. Lo generalizamos como el elemento K y era la sumatoria de las impedancias desde I igual a 1 hasta N. Y aquí en este término también habíamos comentado que se está incluyendo la parte de los acoplamientos donde, digamos, la Z subíndice KK era la R, era la I omega L, era menos I o veces sobre omega C y el restante, pues eran los acoplamientos, ¿ok? También lo que dijimos es que se proponía una ecuación en donde se está introduciendo una JM. La JM significa corriente de malla, ya sea para la malla 1, para la malla 2 y también es una sumatoria, es una sumatoria donde vamos a obtener esas corrientes desde la malla 1 hasta la malla N, donde evidentemente estamos hablando de solamente mallas independientes y solamente para el elemento K. Entonces, si en un circuito hay 5, 6, 10 elementos, pues tendremos 10 expresiones de estas y cada una de estas expresiones me dará una sumatoria, ¿ok? Entonces, la gran incorporación o la gran aportación es la incorporación de esta ecuación número 4 al sistema, ¿ok? Después sustituíamos la ecuación 4 en 1, ¿cuál es la ecuación 4? Pues esta misma, esta misma donde teníamos la JM, en donde la introducíamos precisamente aquí en la expresión número 1 y me quedaría, muchachos, al caso una doble sumatoria, la sumatoria de una sumatoria, donde están del elemento 1 al número total de elementos y también está introducido de la malla número 1 a N mallas independientes. Entonces, vamos a hacer en este caso N sumatorias. Por ejemplo, si tenemos, vamos a decir, ¿no? Que tengamos 4 elementos, vamos a poner para el elemento 1 y nos arrancamos desde aquí, desde esta sumatoria, ¿sale? Y a lo mejor ahí hay 4 o 5 mallas, entonces van a ser 5 términos. Después nos arrancamos con el elemento número 2 y otra vez nos arrancamos con estos 5 elementos. Todos estos elementos para las N mallas que tengamos. Y así nos vamos sucesivamente y al final, el resultado de esta sumatoria interna se va a sumar a la total, que es la parte que queríamos o vamos a demostrar el día de hoy. Y esto es debido a que en la receta de cocina nos decían por ahí, más o menos dos veces todos los elementos que forman parte de la misma malla. Y entonces todo eso, muchachos, sale precisamente de esta ecuación. Pero a esta ecuación, pues todavía le faltan un poco más de cosas, como el hecho de poder integrar las impedancias propias y las impedancias mutuas. Entonces, para poder demostrar esa ecuación, teníamos ahí dos ejemplos, como el paréntesis K, N y K, N son dos factores, son dos números de incidencia. O sea, con que uno, muchachos, valga cero, es más que suficiente. Y eso se comenta en el punto uno y en el punto dos. Luego en el punto tres también venía otra parte interesante, donde en la malla M teníamos un nodo N. El número de incidencia del elemento uno es saliendo y el número de incidencia, en este caso del elemento K, también es saliendo. Entonces, ahí tenemos dos signos positivos. Pero si lo relacionamos con el sentido de la malla, el JM con el elemento número uno, pues eso coincide, eso es positivo. Entonces, tengo uno por uno, uno. Y luego en el otro elemento, pues no coincide con el elemento K. Entonces, ahí en ese caso sería el número de incidencia de la JM que va en el sentido de la malla del reloj, contra el elemento K que va en oposición a él. Entonces, ahí tenemos el menos uno. Multiplicado por el número de incidencia uno del elemento KN, entonces tenemos uno menos uno y es cero. Y es el punto que teníamos aquí. Entonces, ese sí se puede ejemplificar. Los otros son relativamente sencillos. Este, digamos, es un poquito complicado, pero bueno, ahí está la explicación. ¿Ok? Entonces, ya una vez que se sustituye ese resultado en esta expresión, esta es la, digamos, la expresión genérica para ese número de elementos con ese número de mallas. Reitero, si tenemos cuatro elementos, tengo que trabajar una de estas expresiones por cada uno de los elementos. Para cuando K es igual a uno, K es igual a dos, K es igual a tres, K es igual a cuatro. Y cada una de esas expresiones me va a dar un resultado que corresponde a esta sumatoria que tengo aquí. Entonces, cada una de esas sumatorias me entrega un resultado. Al final del camino tengo que sumar cada uno de esos elementos. ¿De acuerdo? Bien, y se introduce en la ecuación tres en dos. La ecuación tres, dijimos, ¿cuál era mi chosa? ¿Cuándo está la ecuación tres? La ecuación tres que está aquí se introduce en dos. ¿Por qué se introduce en dos? Porque yo aquí estoy introduciendo el término de las impedancias. Entonces, estoy introduciendo el término de la tensión de ese elemento, recordando que en esta ecuación, aquí está el elemento K. Entonces, simplemente el elemento K, que digamos es este, también es una sumatoria de esos elementos, se introduce directamente en la ecuación número dos. Entonces, ya cuando se introduce aquí en la ecuación número dos, pues se empieza a trabajar con esta ecuación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ya corregí el paréntesis, que el día de ayer aquí andaba por fuera, ¿no? Entonces, ya me queda básicamente esta expresión. Entonces, tenemos, como se dan cuenta nuevamente, una doble sumatoria, ¿ok? Entonces, si tenemos, reitero, n elementos, me saldrán n sumatorias. Cada una de esas sumatorias tendrá un resultado. Ese resultado se sumará con las otras sumatorias, y al final del camino, pues, obtendré el valor deseado. Entonces, en esta lámina, decíamos el día de ayer, que el signo negativo se debe a que orientamos de izquierda a derecha, y las fuentes también tienen el mismo sentido. Entonces, al tener el mismo sentido, pues, son negativas. Entonces, se pasan del otro lado de la igualdad, y ya se convierten en positivas. Entonces, pues, me quedo a trabajar con esta expresión que está aquí. Esta es con la que voy a trabajar. Si no existen fuentes en esa malla, pues, bueno, pues, este término será cero, y se acabó el problema, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí el término, digamos, separado por cada una de las mallas que deseamos. Y también, muchachos, aparece otro término, que en este caso es la ecuación 7, en donde tengo la corriente IL. L, nótense que este elemento L, esto es debido, muchachos, a los acoplamientos que pudieran existir en el circuito eléctrico. Entonces, esta ecuación 7, que está aquí, la vamos a sustituir en la ecuación 6. ¿Cuál ecuación 6? Pues, esta que está acá. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuando teníamos, por ejemplo, L1, 2 por la derivada de I1 en DT, más L1, 3 por la derivada de I3 por D3, más I4, más, perdón, L1, 4 por la derivada de I4. Entonces, esos subíndices que corresponden a los acoplamientos vienen aquí. Aquí es donde vienen, ¿ok? Y se están considerando, pues, en esta expresión. Y si ustedes están observando, también pueden estar en todos y cada uno de las mallas. Entonces, ese término, muchachos, se vuelve incluido en esta parte. Y aquí ya prácticamente con esta triple sumatoria, estamos considerando todos los elementos, tanto los elementos independientes, se les llama impedancias propias, como las posibles inductancias mutuas, que en este caso serían las ZKL, ¿de acuerdo? Entonces, esto se vuelve a igualar a las fuentes de tensión y de corriente que podríamos tener. Y esto es sumamente importante, muchachos. Aquí sale lo que es la definición de lo que son las impedancias propias y mutuas. Definimos a la ZMN como la sumatoria del elemento K igual a 1 al determinado número de elementos. Y a su vez, hay una sumatoria del elemento I o número de acoplamientos que se tenga a NB, donde NB es el número de bobinas. Si tengo tres bobinas y estas están acopladas, pues en este caso, el valor de I tomará el número de 1, 2 y 3. Si no hay bobinas acopladas, simplemente ese término ZMN, pues desaparece, no existe. Entonces, en los primeros ejercicios que vamos a hacer, este término va simplemente a desaparecer. Y solamente quedarán las impedancias propias. ¿De acuerdo? Bien, entonces definíamos también, ya con esta situación, chichos, al nosotros establecer ZMN como esta doble sumatoria, pues este término que estoy señalando aquí, se va a introducir aquí arriba, se va a introducir aquí arriba, y ya prácticamente la ecuación genérica de una malla, pues es como se termina. Ahorita le van a ver a ustedes más, mucho más sentido, chichos, cuando hagamos el ejercicio. Entonces, se llama a la ZMM, a las inductancias propias que hay en la malla, y las ZNN cuando hablamos de impedancias que están en otra malla. Entonces, tenemos la malla M, tenemos la malla N, podemos tener la malla H, la J, etcétera, y tendrán sus respectivos subíndices. Pero cuando tenemos elementos que están compartidos con ambas mallas, eso se le llama inductancias mutuas, elementos que comparten ambas mallas de forma simultánea. Y también hay reciprocidad. Si tenemos ZMN, la ZMN será también igual a la ZN por M, N por M, ¿no? Entonces, comentábamos también en los dos días pasados que cada impedancia propia y mutua, pues al final del camino es un número complejo, es un número complejo que tiene una parte real, tiene una parte imaginaria. Y al final, de todas las impedancias propias que existen en la malla, digamos, sale la impedancia propia de toda la malla, ¿ok? Para la malla 1, para la malla 2, también salen las impedancias mutuas entre mallas, digamos. Si hay tres mallas, tendremos la impedancia 1 con 2, la 1 con 3 y la 2 con 3. Al final del camino, muchachos, decíamos que son números complejos, ¿ok? Toda la impedancia propia de una malla son esta sumatoria que ya habíamos visto en la lámina pasada, ¿no? Entonces, el subíndice M y N, pues en este caso son iguales. Entonces, ZMN, pues se convierte en ZMM. Y ya sé que esto se reduzca drásticamente porque al yo igualar índices, pues yo puedo saber fácilmente cuál es esa parte de esa ecuación. Que quiero recalcar lo siguiente, muchachos. Esta expresión, vamos a ver, una atrás, acá. Esta expresión, finalmente, muchachos, me está abarcando todos los componentes de la malla estén o no acoplados, ¿ok? Entonces, para hacer más simple a qué equivale esa ZMN de forma genérica, pues se igualan términos, es decir, todo lo que son los propios y todos, es decir, M igual a N. Y cuando M es diferente de N, para separar lo que son las impedancias mutuas entre mallas o pares de elementos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues se empieza con la ZMM. Entonces, si ustedes gustan, muchachos, pueden hacer este pequeño dibujo ahí en una hoja de papel para que... No me gusta estar regresando y regresando porque como que se pide un poquito de continuidad. Entonces, ese dibujito que está ahí, muchachos, vamos a considerar solamente cuatro impedancias, la Z1, la ZK, la ZL y la ZN. Podemos considerar más, pero solamente para este ejercicio vamos a considerar estas cuatro impedancias para aplicar precisamente esta fórmula que está aquí, ¿de acuerdo? Ya en un ejercicio posterior voy a considerar dos inductancias mutuas, por supuesto están acopladas, para que veamos de dónde sale ese más o menos el doble producto. Entonces, para hacer la primera parte de nuestra ecuación genérica, que insisto, es esta que está aquí, esta que está aquí, pues igualo M con N y solamente van a ser las... van a salir, digamos, las impedancias propias. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio voy a considerar cuatro elementos, ¿no? En un segundo ejercicio puedo considerar los mismos cuatro elementos, pero observen, hay dos acoplamientos. Solamente, muchachos, hay dos acoplamientos. El Z1N y el ZKL. También pude haber puesto el acoplamiento Z1K y el acoplamiento ZNL. En este caso, solamente consideré dos elementos. ¿Por qué? Porque el circuito nada más tiene dos, pero se pueden considerar todos, ¿de acuerdo? Entonces, para poner el ejercicio y establecer ese doble producto y la suma siempre positiva y lo que comentábamos el día de ayer, solamente voy a considerar dos elementos. Entonces, en el caso, cuando tenemos la impedancia propia, pues nos arrancamos, nos arrancamos con cada uno de ellos y puedo yo darme cuenta, muchachos, que como las impedancias, digamos, forman parte de la misma malla y no están acoplados, pues esto va a ser sumamente redundante. ¿Por qué? Porque se va a repetir la KM con la KM en cada uno de los números de incidencia. ¿Por qué? Porque estoy considerando exactamente la M igual a la N. Entonces, al suceder esto, muchachos, el número de incidencia del elemento K con la malla número uno nos va a ser igual a uno. ¿Por qué? Porque va exactamente en el... Aquí es algo interesante, miren. Me voy a situar un poquito aquí. El elemento número uno con esta corriente circulante, imagínense que está orientado hacia la derecha, está orientado hacia la derecha. Bueno, pues este número es positivo, ¿no? Este ZK también está orientado hacia abajo con este número de malla y también es positivo. Y para ZL y para ZN sucede exactamente lo mismo. Entonces, esos números de incidencia, si los vemos de esa manera, el número de incidencia es más uno, que es lo que está diciendo... A mí me estoy adelantando. ¿Qué es lo que está diciendo exactamente dónde? Acá. ¿Dónde estás? Uno, dos, uno más. Ahí. A esto se está refiriendo el elemento K con respecto a la malla M, que en este caso es la malla número uno. ¿Ok? Y luego, esta K igual a uno con NB, muchachos, se está refiriendo también al mismo elemento, pero ese elemento no está acoplado, nada más, digamos, es una ZK, por llamarlo de alguna manera, por otra ZK. Entonces, como es una doble sumatoria, pues tenemos que hacer exactamente el mismo recorrido. Y de forma inversa, puedo yo asignar una corriente circulante en forma contraria y tendría un signo negativo, pero para la parte acoplada, que dijimos que no va a existir, o sí existe, pero el valor es de uno, pues también tendría un signo negativo. Entonces, sería menos por menos o más con más. En este caso, así como está, sería más. Y para la parte acoplada, que dijimos que no haya acoplamientos para esta parte en particular, pues sería uno más uno. ¿Ok? Y esto se debe a precisamente que no haya acoplamientos. ¿De acuerdo? Entonces, tendría aquí el cuadrado. Entonces, ¿esto qué significa? Que siempre, muchachos, voy a tener, al final que les había dictado la receta de cocina, es la suma siempre positiva de todos los elementos. No importa cómo vaya la dirección. ¿Por qué? Porque en esta ecuación se puede demostrar que hay un signo más debido a esta primera sumatoria, a esta primera sumatoria, y luego hay un signo más debido a esta. O, si la orientación que se dio fue en sentido contrario, pues acá habrá un signo menos. Pero como hablo aquí del elemento uno a NB, y no existe ningún acoplamiento, pues se considera exactamente el mismo punto y será un menos con un menos. ¿Por qué? Porque el elemento va a un sentido y la corriente, pues ya estaba establecida. Entonces, ahí es la suma siempre positiva. ¿Ok? En el inciso B, pues ahora la K, muchachos, es diferente de la L. Ya esta parte, pues ya no, ya digamos, ya la revisamos. Entonces, ahora esta parte, pues va a ser diferente, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues el tratamiento que se le da, pues es, van a salir más términos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, pues ya existen acoplamientos. Ah, existía ZKK, Z11, ZLL, ZNN, pero ahora no. Ahora, al yo decir que M es diferente de N, quiere decir que ya hay acoplamientos. En este caso, solamente puse dos acoplamientos. ¿Ok? Y empezamos, muchachos, empezamos a desarrollar esa misma sumatoria, pero ahora, digamos, con esos elementos acoplados que en la primera ecuación no se pudieron ver. Entonces, tenemos una sola malla. Tenemos K, M, que es la malla. K es el elemento. Por eso, en este caso, para K igual a 1, este K igual a 1 es el que está aquí. Y observemos, ¿eh? ¿Cuántos elementos tenemos? Si ustedes observan, teníamos, aquí me detengo un poquito, tenemos 1, 2, 3 y 4 elementos. Entonces, por tanto, me saldrán, muchachos, cuatro sumatorias. Y cada una de esas sumatorias tendrá un resultado. Entonces, cada resultado de esas sumatorias se tiene que sumar el total para dar con la primera sumatoria. ¿Ok? Insisto, es una sumatoria de una sumatoria. Entonces, para el caso del elemento K, voy a desarrollar esta sumatoria que está aquí. Y después haré para K igual a L, para K igual a K, para K igual a N. Entonces, primero voy a establecer la primera sumatoria. Entonces, todos estos subíndices pues tienen que ser iguales porque estoy hablando del elemento K y estoy hablando de cada uno de los elementos que van a aparecer, muchachos, en esa malla. Entonces, teníamos el elemento 1, Z11, y lo vamos a multiplicar, en este caso, desde el elemento... Uy, ya va a terminar. Ah, no nos interesa, muchachos, si nos cortan debido a que pues tenemos la presentación, ¿no? Entonces, al menos vamos a terminar con dos o tres elementos. A ver si pueden ser los cuatro, ¿no? Entonces, al desarrollar esta sumatoria, muchachos, siempre va a existir el elemento M porque vamos a ir desde L igual a 1 hasta el elemento N. Y nos debe de dar 4 porque tenemos el elemento 1, tenemos el elemento K, tenemos el elemento L y tenemos el elemento N. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, aquí tengo el Z11 que en este caso no lo tomo en cuenta porque estoy trabajando solamente con las inductancias mutuas, pero sí tomo en cuenta el elemento Z1K y Z1L. Estos elementos como tales, muchachos, si ustedes observan, en este caso particular, muchachos, estos elementos se van a eliminar. ¿Por qué se van a eliminar, muchachos? Vean Z1K y Z1L. Me voy a regresar. ¿Cómo es Z1K y Z1L? ¿Me regreso para que se vea? Déjenme ver cómo puedo regresar. Ahí está. Z1K y Z1L. No existen esos acoplamientos. Por tanto, pues valen 0. ¿Ok? Pero sí que existe. Sí que existe. Existe el elemento, muchachos, ¿dónde estás? Aquí está el 1M cuyo número de incidencia es 1 y el NM. Es decir, este número que está aquí vale 1 y este número. Pero entonces, el resultado de mi primera sumatoria para el elemento K igual a 1, pues es quien? Z1N. Z1N. Entonces, reitero, no existe Z1K, no existe Z1L. Por tanto, el valor de esa impedancia mutua vale 0. Porque yo lo determiné desde aquí. es un circuito en donde solamente tengo dos inductancias mutuas, la Z1K y la Z1N que estoy señalando aquí. No son elementos que están acoplados, ni Z1K ni Z1L. Los únicos que están acoplados son el Z1N y el ZKL. ¿De acuerdo? Pero son los únicos. Entonces, en la primera ronda de la sumatoria, pues este es el único sobreviviente. ¿Ok? Por supuesto que también está Z1N1. ¿Ok? Aquí está presente, pero no lo estoy considerando porque estoy solamente poniendo cuando Z, ZM es, ZM es, cuando la M es diferente de la N. Porque el primer caso, pues ya lo consideré. ¿Sale? Entonces, la primera sumatoria, pues es nada más Z1N. Las otras, pues evidentemente son, son de valor cero. Ahora bien, voy para el valor de K igual a, K igual a K. Entonces, es el elemento K en la, en la malla número uno, en la malla N, multiplicado por la ZKL, por el elemento N por M. Entonces, el elemento K siempre va a estar presente porque es el elemento que estoy considerando en la malla. aparece en cada uno de los términos. Y, empiezo del elemento uno, empiezo del elemento K, el elemento L y el elemento, en este caso, el elemento N. ¿De acuerdo? Entonces, decíamos al principio que ZK1, me regreso dos, hay que anotarlo por ahí, ZK1 es cero, igual que ZNL. ¿Ok? Entonces, aquí me vuelve a aparecer, miren, Z1K y ZL, pues son, son cero. Pero, 1M, la incidencia de K igual a 1 con la malla, pues tiene un valor de 1 porque pertenece a esa malla. ¿Ok? Y el elemento N con el elemento N también tiene el valor de 1. ¿Por qué? Porque este elemento N también forma parte de esa malla. Entonces, el único sobreviviente es este punto. Por eso es que se señala aquí. Entonces, ya tengo, en este caso, el resultado de dos sumatorias. Como tengo cuatro elementos, me hacen falta el elemento K y por supuesto me hace falta el elemento N. Y desarrollo exactamente lo mismo. Entonces, dijimos que K1 es cero, al igual que ZKN también, pues evidentemente cero. ¿Ok? Si existe una ZKK, pero reitero, no lo tomo en cuenta porque la m es diferente de la n. Solamente me queda la ZKL. ¿De acuerdo? De esta sumatoria solamente es esto. Quiero enfatizar, muchachos, que aquí los números de incidencia juegan un papel importante porque me definen si es más o es menos. ¿Ok? En este caso, este número de incidencia pues es positivo y este número de incidencia pues también lo puedo considerar positivo. Dependiendo, muchachos, dependiendo cómo yo haya asignado la orientación de cada elemento. Quiero centrarme, muchachos, en KM y NM. En KM y NM. Me voy a situar en cada uno de ellos. Observen. Me voy a regresar. Dijimos K, K, KM, ¿dónde está? Aquí está K, K, K y ZL. Dijimos, muchachos, a ver dónde está. Acá. En el elemento L y el elemento N. En L y en N. En L y en N. Imagínense que el elemento K, muchachos, el elemento K, yo lo orientara hacia abajo. Entonces, ese número de incidencia es uno y el elemento ZL lo orientara también en ese sentido. Entonces, el número de incidencia sería uno y aquí también sería uno. Pero, si yo oriento este hacia el lado izquierdo, muchachos, hacia el lado izquierdo, pues aquí tendría un más uno y aquí tendría un menos uno, que multiplicados me daría un menos uno. Y cuando tome en cuenta ahora sí al elemento L, pues hago exactamente el mismo barrido. Aquí tendríamos el más y tendríamos el menos. Entonces, tendría dos signos menos. Tendría un ZKL positivo y un menos Z, un menos ZLK. ¿De acuerdo? En ambos casos, en la primera ronda, si las orientaciones quedaron de esa manera, serían positivos. Pero, si uno de ellos no coincide, en la primera ronda, cuando tome en cuenta ZK, me saldría un signo negativo menos ZKL. Y cuando considero la ronda del elemento L, entonces me quedaría un ZLK, también de signo negativo. Entonces, como ZKL es igual a ZLK, tendría menos ZKL menos ZKL otra vez y tendría el menos dos veces. En este caso, si la orientación corresponde a la orientación de la corriente de este elemento y el elemento ZL también, tendría un uno positivo y también tendría un uno positivo en la ZL, dando como resultado dos valores exactamente iguales. Entonces, para resaltar esa parte, muchachos, observen que aquí hay un Z1N, aquí hay un Z1N, acá hay un ZKL, acá hay un ZLK, es un ZLK, es decir, el inverso, ¿verdad? Pero ya dijimos que ZKL es igual a ZLK y por último, en la ronda de K igual a N, pues tendría como resultado, muchachos, donde estás aquí, en esta ronda yo tendría pues un signo positivo, un más uno, aquí tendría un más uno y tendría en este caso uno por uno es uno ZN. Entonces, ya terminé, muchachos, todas mis rondas, ya se acabaron todas mis rondas. Entonces, voy a hacer esto, perdónenme si me regreso. Me toca hacer esta parte, dijimos que era la sumatoria de las sumatorias, entonces ya hice cada una de estas, entonces me hace falta hacer la sumatoria, digamos, la sumatoria principal la sumatoria madre, que en este caso sería la suma de todas las sumatorias y aquí están, miren, aquí está cada una de las rondas, el resultado que me dio y al final la suma de todas ellas. Entonces, aquí viene, aquí viene, aquí viene Z1N, pues dijimos que era ZN1 y que ZKL era igual a ZLK. Entonces, esta misma expresión que está arriba, pues se reduce, ¿verdad? A dos veces Z1N más dos veces ZKL y esta es la razón, muchachos, por la que decimos todas las impedancias propias, la suma algebraica más, la suma algebraica de los pares de elementos que estén acoplados y la suma siempre positiva de cada impedancia propia, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí es donde sale. Insisto, si yo de inicio oriento en sentido contrario, tendría un signo negativo y yo, vamos a pensar que lo tuviera en Z1N, también me saldría con la rud часть de locations con la tuya y tuya no, declarar decir laara nos va por las m plankas y va a un plantado a la barba y ¿para Gracias. 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 Ok, entonces sigamos con compartiendo la pantalla. ¿Dónde estamos? Ok, si me ayudan a cerrar el micrófono, por favor, muchachos. ¿Me ayudan a cerrar el micrófono? Muy bien. Entonces, lo que les preguntaba, aquí sale la doble suma de los elementos que están acoplados. Pero insisto, es una suma algebraica. O sea, si hubiese usado en sentido contrario al elemento, en sentido contrario a la corriente, pues me saldría menos veces. Entonces, insisto, la ZMM, muchachos, pues es sumamente bondadosa porque... No me tendría algo de comer, no me tendría un ruido por aquí, por favor. Entonces, si pueden cerrar su micrófono, muchachos, por favor. Bien, entonces, finalmente, esa ZMM, pues tenemos, muchachos, las dos expresiones que ya habíamos comentado. Digamos, las impedancias propias que no están acopladas, donde este KM habíamos comentado que es el cuadrado. Entonces, siempre va a ser la suma positiva porque vamos a tener un KM de un lado, vamos a tener un KM del otro. Va a ser un punto positivo, un punto positivo al cuadrado, pues es uno. Si es negativo por un lado, también es negativo por el otro, menos por menos da más. Por eso se dice que es la suma siempre positiva, precisamente por este punto. Y luego aquí, pues ya demostramos, ¿no? Pues no vamos, muchachos, no vamos a desarrollar todo esto en una... Podríamos hacerlo, muchachos, fíjense, podríamos hacerlo. Pero finalmente, pues vamos a llegar a la receta de cocina. Recuerdo que lo hicimos con las leyes de Kirchhoff, con los que fueron los números de incidencia. Y me daba un positivo, un negativo. Y finalmente, en Kirchhoff concluimos que si sale la corriente es positiva, si entra es negativa. En mallas, si va a la orientación de la corriente con la orientación de elementos, positivo. Y así podríamos hacerlo. Entonces, tendríamos que establecer, muchachos, dobles sumatorias para llegar al resultado de cada malla, ¿no? Entonces, precisamente esta ecuación, la ecuación número 11, pues la interpretación es la que vimos la vez pasada, ¿no? La clase de ayer. Dice, la impedancia propia de una malla va a ser igual a, de acuerdo a esa ecuación, la suma con signo positivo de todas las impedancias propias, de todos los elementos que integren esa malla. Más dos veces la suma algebraica, no una suma aritmética. La suma algebraica de aquellas impedancias que estén acopladas entre pares de elementos que también formen parte de la misma malla. En este caso, ahí en el dibujo vemos la ZKL. Viene de un acoplamiento de ZL y ZK. Y en este caso, pertenecen a la malla JM. En el otro dibujito, también es una malla que se llama JM. Le pude haber puesto JM, fíjense. Este, también el elemento K y el elemento L, son parte de esa misma malla. Son parte de esa misma malla. Observen, muchachos, que el más menos dos veces, cómo se va a definir. Vean la orientación de la JM con respecto a la orientación que le di a la ZK. En este caso, es positiva. Y la ZL, cómo está con respecto a la JM. También es positiva. Al contrario, ¿no? O sea, hay uno, uno. Y es dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué es dos veces? Porque es una vez ZKL y es una vez ZLK. Pero como ZKL es igual a ZLK, por eso es más dos veces. Ahora observen en el dibujo que está en la derecha. La orientación de la malla, de la malla, es en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y se opone a ZK. Entonces, ahí me dará un menos ZKL. ¿De acuerdo? Y si yo veo la orientación de la corriente que ya dijimos, es en el sentido inverso a las manecillas del reloj. Se opone también a ZL. Entonces, ahí me saldrá también un menos ZLK. Pero como ZLK y ZKL, ya dijimos, son iguales. Tendríamos menos ZKL menos ZLK. Esto me daría más, más dos veces, más dos veces ZKL. Recuerden, muchachos, que en esa ZKL hay dos números de incidencia que se están multiplicando. Entonces, por un lado, es el, digamos, aquí sería un negativo de esta orientación con esta, multiplicada por esta misma con esta de aquí. Entonces, tengo un menos por un menos y en medio tengo el ZKL. Entonces, eso lo hace positivo. Por otra parte, muchachos, si alguna de las orientaciones ZK o ZL, muchachos, fueran diferentes, al menos una, entonces lamentablemente tendría menos dos veces ZKL. En este primer dibujito, tengo más dos veces ZKL. ¿Por qué? Porque los dos coinciden. Esta orientación de la corriente con la orientación del elemento K y también coincide con la orientación del elemento L. En el segundo caso, no coincide la orientación de la corriente con ZK. ZK, pues ahí ya llevo un menos, pero tampoco en ZL, ahí llevo otro menos, menos con menos me da más y tendremos en ambos casos más dos veces ZKL. Reitero nuevamente, muchachos, reitero nuevamente, es la multiplicación de dos números de incidencia. De acuerdo, si uno de ellos, si uno de ellos es positivo y el otro es negativo, da menos dos veces y no hay más. De acuerdo. Entonces, esta es, digamos, el inciso A y el inciso B. Después, el día de ayer también comentamos acerca de la impedancia mutua, de aquellas impedancias, muchachos, que comparten ambas mallas. Entonces, aquí ya tengo en esta sumatoria, maya 1, maya 2, maya 3, maya N. Entonces, aquí también va a haber una sumatoria de sumatorias. Digamos que esta es la principal sumatoria. Voy a sumar cada situación que me dé en esta sumatoria que está aquí. De acuerdo. Entonces, esta parte, muchachos, también se resuelve de la misma manera que lo hicimos para las ZMM y las ZNN. Ok. Solamente les voy a dar el resumen de ello. El día de mañana vamos a hacer exactamente el mismo desarrollo que hicimos. Entonces, como esta parte les comentaba que es un poquito pesada, solamente, pues bueno, el resumen, ¿no? El resumen de ellas. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Tomar en cuenta tres incisos. El inciso A, todas las impedancias que forman parte de ambas mallas. Ese es el inciso A. El inciso B, todas las impedancias que simultáneamente forman parte de ambas mallas. En este caso vemos que la ZK y la ZL están acopladas y cumplen con esa condición. Os reitero, inciso A, todas aquellas, la ZK cumple, está compartiendo ambas mallas y la Z1 también. Entonces, están dentro del inciso A. Inciso B, impedancias que comparten simultáneamente ambas mallas y están acopladas. Inciso C, todos los elementos, todos los elementos, todas las impedancias mutuas, donde una malla forma parte de un lado, de una malla, y el otro elemento forma parte de la otra. Observen, por ejemplo, ZL y ZK. La ZL forma parte de la malla M y la ZK de la N. Ese es el tercer criterio, el inciso C. Entonces, están acoplados, forman ZKL y cumplen con esa condición. Por otra parte, observen Z1, Z1 es de JM, igual que Z3, pero se considera Z3 como JM. Ahora vean, Z2. Z2 es parte de JM, igual que Z3, pero para este caso Z3 se considera parte de JM y cumple con la condición. ¿De acuerdo? Entonces, el resumen de esto que acabo de explicar es lo que estoy escribiendo aquí en la parte de abajo. Es exactamente el resumen. Entonces, como se dan cuenta, el método cumple con todo. Entonces, la receta de cocina que el día de mañana vamos a descifrar, ya nada más como un repaso general, vamos a empezar con ello, es que la impedancia mutua entre dos mallas, es decir, entre Z1 y Z2, Z1, Z3, Z2 con 3, etcétera. Va a ser igual, muchachos, tomando primeramente el primer inciso que habíamos comentado. La suma algebraica de las impedancias propias de elementos que forman parte de esas dos mallas. Y es algebraico, muchachos, porque vamos a asignar una corriente a cada elemento. En este caso, observen el dibujo de la izquierda, ZK la estoy asignando a JM. El número de incidencia, ahí es uno. Y esa misma ZK lo asigno con JN. Entonces, también coincide. Entonces, para este mismo caso tendríamos más ZK. Ojo, no estoy hablando de acoplamientos. No estoy hablando de acoplamientos. Solamente estoy hablando de impedancias que no están acopladas y forman parte de ambas mallas. Entonces, en el caso de ZL, observen, JM coincide con ZL y JN también coincide con ZL. Entonces, ahí me quedaría más ZK más ZL. En el dibujo de la derecha, muchachos, observen que es lo contrario. JM no coincide con ZK. Entonces, ahí sería el número de incidencia negativo. Y JN tampoco coincide con ZK. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? En este caso, menos con menos me da más. Y es la misma situación de ZL. Vamos a pensar por un momento que JN va, digamos, en el sentido de las manecillas del reloj. Para ambos casos, para ambos casos. Y tendríamos un menos ZK y un menos ZL. Imagínense por un momento que esta ZK la oriento hacia arriba. La oriento hacia arriba. O sea, la orientarla hacia arriba no coincide con JM. Tampoco coincide con JN. Por tanto, también sería positiva. Ahora, otro caso. Imagínense que JN, para ambos dibujos, la oriento en el sentido de las manecillas del reloj, como está JM. ¿Cómo serían, pregunta para ustedes, la ZKL y la ZL? Ambas corrientes las oriento en el sentido de las manecillas del reloj. Serían positivas, porque ya del otro lado cambian. Pregunta, ¿cómo sería ZK y ZL si JN ahora toma el sentido de las manecillas del reloj? Igual que JN. Sí, es positiva. No, negativa. No, sería negativa. El detalle es positivo. Serían negativas, porque como esta parte ya es menos, esta vez ahora sería más y menos. JM con ZK sería positivo, ¿no? Ajá. Pero ZK con JN, que ahora va al revés. Sería negativo. Ahora va al revés. Sería negativo. Misma situación hacia abajo. La de abajo, JM, sería positiva, ¿verdad? Ahí no hay problema. Y también JN, como está en el sentido contrario de las manecillas del reloj, sería negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el, digamos, el primer criterio. Ahora, hablemos de impedancias que están acopladas. Y ahí me vuelve a salir el más menos dos veces. Entonces, para este caso particular, voy a asignar una corriente a una impedancia. Y la impedancia restante que está acoplada, la asigno a la otra malla. En este caso, ustedes podrán observar que en el dibujo de la izquierda, puedo asignar la JM con la ZK. ¿Cómo sería? ¿Negativa o positiva? Negativa también, porque ahora sería menos y más. Y la JM la asigno a la ZL. ¿Cómo será? También negativa. Negativa, entonces, por tanto, la ZKL derivada de eso, la ZKL, pues va a ser, lamentablemente, ¿cómo sería, muchachos? Negativa. ¿Por qué negativa? No, positiva. Positiva, menos por menos es más. Positiva. Con menos, menos por menos, más. Ahora bien, ¿pueden asignar la JM? La M, la pueden asignar a la ZL. ¿Y ahí cómo sería? No la asignen a ZK, a ZL. ¿Cómo sería? Positiva. Y la JM asignen a la ZK. ¿Cómo sería? Positiva. Positiva. Positiva, entonces, más por más, me da más. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. En el caso del dibujo de la derecha, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, muchachos. Aquí el problema, muchachos, es cambiar la orientación de un elemento, sea ZK o ZL, o cambiar el sentido de la orientación de la corriente. En este caso, en sentido contrario a las manecillas de reloj, y tendríamos menos dos veces ZKL. Menos dos veces ZKL. Lamentablemente, menos dos veces ZKL. Eso es lo que tendríamos. Menos dos veces ZKL. ¿Ok? Y luego, el último término, el último término dice, el último término, debido a las impedancias mutuas de elementos que están conectados en ambas mallas diferentes, se tomará con signo positivo cuando los elementos con acoplamiento tengan el mismo sentido o sentido contrario con respecto al sentido de la corriente de la malla a la que están conectados. Y esto, muchachos, para aquí ya no puse yo los dibujos, pero los voy a poner en la pizarra para que vean cómo se hace. Entonces, el inciso C, el inciso C, dice, el término, debido a las impedancias mutuas de elementos que están conectados en mallas diferentes, uno de este lado, otro de este lado, se tomará con signo positivo cuando esos elementos con ese acoplamiento tengan el mismo sentido o en su caso sentido contrario con respecto al sentido de la corriente circulante a la que están conectados. Entonces, tengo un elemento aquí, tengo un elemento acá, tengo una corriente que circula en un sentido. Si este sentido coincide con la orientación de este y este elemento orientado hacia un lugar coincide con la misma orientación, entonces serían positivos. Eso es lo que dice ese enunciado que está ahí. Entonces, para que esto quede claro, muchachos, lo que voy a hacer es ponerles algunos dibujitos para que eso quede. El día de mañana, terminando la clase, lo voy a hacer, muchachos, para que ya quede en una sola presentación. Y ya podamos pasar a resolver nuestro ejercicio, ¿no? Nada más déjenme poner como anfitrión. Otra vez y ahorita lo ponemos. Aquí está. Aquí está más. Y vamos a hacerlo a hospedador. Muy bien, entonces, vamos a compartir esa pizarra. Y les voy a poner los ejercicios que hacen precisamente, muchachos, alusión a lo que estamos confirmando. Entonces, esto lo voy a poner mañana en esta misma presentación para que quede claro, ¿no? Entonces, nada más déjenme aquí ubicar dónde están. Hay varios ejercicios, ¿no? Y aquí estarán, miren. Entonces, el primero sería el siguiente. Vamos a ver esto, miren. ¿Dónde está? Aquí está. Tengo este elemento. Esto lo voy a poner mañana ya, Boni. Tengo estos otros elementos. Aquí es sumamente fácil hacerlos, ¿no? PowerPoint no tarda mucho. Entonces, en este caso, este ZK. Este ZL. Aquí hay un acoplamiento que se llama ZKL. Y este elemento, muchachos, lo estoy orientando hacia acá. Este elemento lo oriento hacia acá. Y la JM va en este sentido. Y la JM va en este sentido. Entonces, en esta situación, se toma a más ZKL. Porque van en el mismo sentido. Ese, ese muchacho sería un ejemplo. Pueden tomarle foto. Vamos a ver otro, otro mismo ejercicio. Para que ustedes lo consideren. Ese sería uno. Entonces, ahora voy a borrarlo, muchachos. Voy a borrarlo. Voy a poner aquí la ZKL. ZL, perdón. Y aquí, por supuesto, sería ZKL. Y borro esto que está aquí arriba. Y este elemento que está aquí, lo tendría que conducir hacia arriba. Ahí está, hacia arriba. Entonces, observen. ZK no tengo problema. Lo asigno a JM. Coincide. Y ZL lo asigno a JM. Que también, vuelvo a repetir. ZL también es parte de JM. Pero se considera como parte de la malla N. Entonces, esta orientación coincide con esta. Esta orientación coincide con esta. Por tanto, también es más ZKL. También es más ZKL. Si una de estas, si ahora esta, yo la oriento al revés, pues aquí sería un signo negativo. Igual en el caso anterior. ¿De acuerdo? Ese es otro pequeño ejemplo. Vamos a ver uno más. Miren, este está muy bueno. Este es cuando tenemos un acoplamiento y se genera una malla separada. Fíjense. Este también es muy bueno. Esto lo voy a poner mañana en la presentación. Que yo espero ya terminarla. Y ya se las puedo mandar. Con el resumen de todo esto que estamos viendo. Entonces, al parecer, no me equivoqué en ninguna. Nada más me faltó como una especie de una media hora para terminar todos los ejercicios. Estos dibujitos me faltaron ponerlos. Ya realmente no son muchos. Entonces, son dos ejercicios. También aquí hay acoplamiento. Entonces, este es ZK. Este es ZL. ZK. ZL. Y para el caso de la primera, pues lo voy a orientar así. JM. Y este elemento, pues también lo voy a orientar así. Para el caso de la otra, pues lo voy a orientar así. Así. Y esto hago esto aquí. JN, ¿no? Y para el otro caso, muchachos, respeto esto. JM. Pero el elemento, pues lo voy a asignar hacia arriba. También en este caso voy a respetar el sentido de JN. Pero aquí en este caso, este lo hago hacia abajo. Entonces, en ambos casos, muchachos. En ambos casos. En ambos casos. Tendríamos más ZKL. Aquí está ZKL. 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 En ambos casos. ¿Por qué? Porque estas coinciden, miren. Orientación de la fuente con la orientación del elemento. Misma situación aquí. Va para arriba. Va en el sentido de las manecillas del reloj. Coincide. Y acá. Acá no coincide, miren. Allí hay un negativo. Pero acá también hay un negativo. Menos con menos da más. Por otra parte, muchachos. Por otra parte. Si a mí se me ocurre. Este elemento. Lo voy a orientar hacia abajo, muchachos. Ya tendríamos aquí un menos ZKL. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Muy bien. Finalmente, muchachos. Me voy a regresar a la presentación. Me voy a regresar solamente un poquito a la presentación. Ah, ok. Ok. Finalmente, aquí es donde voy a poner los dibujitos que acabo de poner, muchachos. Finalmente, dice, una vez escrita la ecuación de cada malla independiente, se va a igualar a EK. A más EK, que es la fuente de tensión más la tensión de la fuente de corriente del elemento K. Si la malla tiene conectadas fuente de corriente, el sentido de las fuentes es en el sentido de la corriente de la malla, lo que comentábamos ayer. Se igualará a menos la fuente de tensión o menos la tensión de la fuente de corriente, si son contrarios al sentido de la corriente. Y por último, muchachos, dicha expresión se va a igualar a cero si en la malla independiente no hay conectadas fuentes de tensión ni de corriente. Aquí me faltó algo. Ahora, ¿de qué expresión estamos hablando? De las que vimos al principio, miren. De las que vimos exactamente al principio. Vamos a ponerlas para que las vean. ¿De qué expresión se está hablando? De estas malla. De esta malla. ¿Dónde está? Se está hablando precisamente de estas expresiones. ¿Ok? Al final, el camino donde está, donde está esa triple, esa, esta. Aquí, muchachos. Aquí es, digamos, toda la expresión de la malla, ¿no? Aquí está, miren. Esta es la expresión de la malla. Aquí es igualar a más, ¿no? De acuerdo que de menos se fue a más. Entonces, lo que calculamos nosotros es esta ZMN, que puede ser ZMM o ZNN, por la malla N, en este caso. Entonces, esta, muchachos, es la expresión de todas las mallas. Esta. Esta es la mamá de todas. Pues, calculamos ZMM y calculamos ZMM, multiplicado por la JN, que no sabemos cuánto vale. Esa JN no sabemos cuánto vale. Esa es una propuesta que se hizo desde acá, miren. Fue la ecuación número 3, si no mal recuerdo. Esta que está acá, miren. ¿Dónde estás? De acá. Esta. Esta que está aquí. Esta JM, ¿no? Que es la corriente de la malla. Esa fue la propuesta en la que incursionamos, ¿no? Esta que está aquí. Esta JM, ¿no? Entonces, este, muchachos, a grandes rasgos, es el método de mallas. No meter este tipo de ecuaciones y números de incidencia y eso, sí es, pero sumamente fácil equivocarse. A mí me pasa todo el tiempo. Entonces, como se practica mucho, pues, finalmente se convierte en una receta de cocina. Pero al caso, muchachos, lo que ya podemos hacer es, pues, simplemente tratar con, podemos ya tratar con uno de los ejercicios que pusimos, ¿no? Creo que ya nos podemos enfocar a, digamos, a uno de los ejercicios que por ahí teníamos. Entonces, no sé, teníamos por ahí un ejercicio pendiente. Ahí, este, no sé si me mandaste el circuito, este, Carlos Daniel. ¿Qué teníamos por ahí? ¿Me lo mandaste? No. Si ya me lo hubieras mandado para tenerlo. Lo busco. Entonces, déjenme decir yo que tengo uno de los que teníamos. Nos estamos quedando sin tiempo, muchachos, pero, bueno, ni modo, no es parte de. Nueve minutos, muchachos. Déjenme ver si tengo yo algo por aquí. Ah, pues, aquí, aquí tengo uno, muchachos, creo. Tengo varios, ¿eh? Hay varios, muchachos. En verdad hay varios. Pero, bueno, vamos a poner uno de, uno de tantos, ¿no? Podemos empezar, si gustan, con este, en lo que su compañero me, me manda los resultados. Voy a ponerlo en chiquito. Diecis de cero grados. Uno. Este valía dos ohms. Y luego, teníamos aquí cuatro. Menos dos i. ¿Y qué se les pedía, muchachos? Calcular qué. La tensión en el condensador de, de menos dos i, ¿no? Calcular la tensión ahí, ¿no? ¿Cuánto era el resultado de este ejercicio, por favor? ¿Cuál es el resultado de ese ejercicio, por favor, muchachos? Son tan amables. Porque lo vamos a resolver en dos patadas. Espero el resultado de ese ejercicio, muchachos. Dos puntos sesenta y dos. Sí, de menos sesenta y seis. Dos puntos sesenta y dos. ¿Me lo da, por favor, en números complejos? Démelo en complejos, por favor. Era el elemento tres. ¿Cuánto era la corriente del elemento tres? Era lo que estábamos calculando, ¿no? ¿Cuánto era la corriente del elemento tres? Muchachos, necesito de su ayuda. 1.31, sí es de 23.19. No, 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 no. Quiero el número en forma rectangular, no en polar. ¿Cuánto era i3? Era 20 sobre 14 menos 6i. 20 sobre 14 menos 6i. ¿Es 0 i3? Sí. Ok, entonces. B de menos 2i. Era igual a i3. Que multiplica menos 2i. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y esto a qué es igual entonces? A menos 40i sobre 14 menos 6i. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Sí. De acuerdo. Entonces. Vamos a resolverlo por mayas. Cuando lo hicimos por leyes de Kirchhoff, teníamos tres elementos. ¿Vale? Entonces, en este caso, me conviene a mí, fíjense bien, me conviene establecer lo siguiente. Primeramente, ¿cuántas mallas son? Creo que ahí no hay problema, ¿no? Dos. Esta es la malla 1, que le voy a llamar no nada más 1, le voy a llamar J1. En eso quedamos. Y aquí me conviene hacerlo así, miren. ¿Por qué me conviene hacerlo así? Porque me están pidiendo la atención en esta dirección. Ahí me están pidiendo la atención en esta dirección. Entonces, rápidamente, muchachos. Z11, ¿a quién es igual? Afortunadamente, muchachos. No hay acoplamientos, no hay acoplamientos. Entonces, me pueden decir ustedes a qué es igual Z11. El inciso A, ¿qué dice? Son todos los elementos que están en la malla. Así es. ¿Quiénes son? Dos. Pero falta orientarlos, ¿no? El sentido de. Dice que es la suma siempre positiva. Ah, ok. Si quiero, fíjense, que qué buen comentario. Lo oriento así. Y este lo voy a orientar también así. Los de acá también los voy a orientar en la misma dirección. Todos ya están orientados, ¿eh? Entonces, en este caso, todos coinciden. Pero no me interesa. Si esta malla, yo la pongo al revés. Así. Siempre es positivo. Y esto sería tres. Porque la suma siempre positiva. Entonces, aquí, si quieren, nos ponemos sentimentales. Y pondríamos más lo que hay ahí adentro que se llama dos. Más lo que hay ahí adentro que se llama uno. Y ese signo es más, muchachos. Es debido a lo que ya vimos en el desarrollo de las sumatorias. Hay un más con más, un menos con menos. Siempre es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, como yo lo haya puesto, era exactamente lo mismo. Ahora bien. Lo voy a dejar como estaba. Ahorita voy a hacer el mismo ejercicio, pero con la corriente al revés. El resultado siempre es lo mismo. Es la nobleza del método. ¿Sale? Muy bien, señores. Z22, ¿a quién es igual? Afortunadamente, no hay acoplamientos. Es igual a 1. Más 1. Más 4. Más menos 2. Más paréntesis, menos 2. ¿Quieren seguirse poniendo sentimentales? Está bien. Y esto es igual a 5. 5 menos 2. Dale, ahí está. Y este, pues, es no hay más. Este es igual a 3. Señores, Z1 con 2. No hay elementos acoplados. Entonces, de acuerdo a la orientación, ¿qué me dicen? ¿Es el inciso A nada más? ¿Son todos los elementos que aparecen ahí? Es uno. Nada más es uno, ¿verdad? Y uno positivo. Ajá. No, por negativo. Ah, no, sirve. Es más uno por lo que hay ahí adentro. Y el otro número de incidencia. ¿Se acuerdan de estos? Sí, sí. Es igual a 1, ¿no? Entonces, pues, ya terminé. Ya terminé. Z11 es igual a 3. Z12 es igual a 5 menos 2i. Y Z12 es igual a 1. ¿Sale? Voy a borrar esta parte porque me estorba. Entonces, voy a establecer las ecuaciones. Voy a establecer las ecuaciones. Entonces, las ecuaciones, las que habíamos pintado, Z11 por J1, de acuerdo a la última expresión que escribí, más Z1 con 2 por J2, igual a las tensiones de la fuente de tensión a las tensiones de la fuente de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, muchachos, voy a tener que dibujar el circuito porque ya casi nos quedamos sin tiempo. Déjenme tomarle fotografía. Ahí está. Hasta donde nos quedemos, muchachos. Ahí está ya la foto. Entonces, Z21 por J1 más Z22 por J2 igual a la tensión de la fuente de tensión más la tensión de la fuente de corriente. Entonces, simplemente voy a sustituir datos. Aquí, ¿qué voy a poner? Pues, aquí pongo un 3, ¿no? En Z12, ¿qué pongo? Pues, pongo un 1. Tensión de la fuente de tensión. ¡Ándale! Vean cómo es la flechita de la fuente y cómo es la orientación de J1. J1 nada más. Es hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Entonces, ¿qué es? Positiva, ¿no? Positiva. Más 10. No hay fuente de corriente. Entonces, cero. Y abajo, ¿qué tengo? 2, 1, que también es igual a 1. Z22, que en este caso es 5 menos 2, sí. Por J2. Igual a quién? Sí. Verte. Que le tengo. Sí. No hay. Sí. Gracias. 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 Lo que tengo que hacer es calcular J2 y lo puedo hacer por determinantes. Entonces, abajo, ¿qué pondría? Vean lo sencillo que se hizo. 3, 1, 1, 5 menos 2i. Y arriba, ¿qué tendría? 3, 1, 10 y abajo 10. Listo. ¿Qué tendríamos en la parte de arriba, muchachos, rápidamente? Menos 30. Menos, sería 30. 30 por menos 10. 20, ¿no? 20. ¿Y abajo qué tendría? 15. Menos 6, sí. Menos 1. Menos 1. 14. Menos 6, sí. Sería lo mismo de arriba. Entonces, ya J2, voy a borrar esto. No. ¿Por qué? No, pero es negativo de arriba, ¿no? Porque es negativo. 3 por 10, son 30. No, pero ahí se menos 40i. Acabo de calcular J2. Ah, ok. J2 por menos 2i. ¿Qué tengo ya? Entonces, en lugar de trabajar con un sistema de 3 por 3, lo hice con un sistema de 2 por 2. ¿Qué fue más sencillo? Kirchhoff o mayas. Mayas. Mayas, ¿verdad? Pudimos haber hecho toda la, desarrollar toda la ecuación canónica y todo ese tipo de cosas, pero ahí es fácil equivocarse. Si nos aprendemos la receta, pues es más sencillo, ¿no? Pero igual, o sea, podríamos desarrollarla si queremos, ¿no? Muy bien. Entonces, ya llegó la fotografía del ejercicio. Sí, ya lo mandé. Ok. Pues vamos a resolverlo rápidamente por mayas. Bueno, esto es solamente de una malla, no sé si es el problema. No, pues no es problema. No. Es igual de sencillo. Ahí, ¿cuál fue su problema? Ah, que por ejemplo, en la, al calcular la corriente me da un signo negativo en la parte real. Entonces, eso me está indicando que la orientación es contraria a la que yo propuse. Aquí, por ejemplo, la, aquí usted está poniendo esto, miren. Sale. Y aquí tiene usted 5 por 10 a la, a la 3 de Araf, 10 miligenrios. Y acá tiene 5. La fuente de tensión es igual a 0.2 por raíz de 2 por el seno de 10 a la 3 de Araf. Ok. Entonces, si esto lo convertimos, me va a quedar aquí 0.2i de 0 grados. Me va a quedar aquí menos 5i. Me va a quedar aquí, en este caso, en la, en la, en la, en la inductancia me queda más 10i. Aquí me queda 5, ¿no? Entonces, aplicamos igual mallas, ¿no? La Z1, aquí, ahora, en este caso, puedo yo orientar nuevamente los elementos como yo quiera. En este caso, usted orientó todo el elemento Z1 en dirección contraria. Es decir, hizo todo esto así. ¿A qué equivale todo eso? Que este sería así, que este sería así, y este sería así. Entonces, la Z1, ¿a qué es igual? Mi corriente circulante de malla es esta, mire. Este es mi J1. Entonces, la orientación que se está proponiendo no coincide con la orientación de la malla, que es en el sentido de las mancillas del reloj. No coincide con la orientación, pero eso a mí no me importa, porque aquí dijimos que es la suma sin prepositiva. Entonces, tendría, tendría en este caso, más, más, lo que esté ahí adentro, que es menos 5I, más lo que esté ahí adentro, que es 10I, más lo que esté ahí adentro, que es 5. Y esto me guste o no, pues sería 5 más, más 10I, más, 5 más 5I, perdón. 5 más 5I, ¿vale? Entonces, Z1, 1, por J1, es igual a quién? Vean el sentido de J1, coincide con la flechita de la fuente, y esto sería igual a 0.2. Entonces, J1, ¿a qué va a ser igual? A 0.2 entre 5 más 5I. ¿Y esto a qué es igual? ¿Esto a qué es igual particularmente? Denme, denme valores, por favor. Pueden darlo en forma real o en forma polar, como ustedes gusten. Ese es la corriente, esa es la corriente. Si quiero calcular la tensión en el resistor, puedo trabajar de la siguiente manera. Observen. Voy a borrar esto que ya no me sirve. Este es el resultado de J1. Ahora bien, la tensión en 5 es igual a quién? Observen el sentido de la corriente, que no coincide con este sentido. Ahí de antemano ya es un menos. Ahí es un menos. Un menos. ¿Quién? 5 por J1. ¿Y esto es igual a quién? En este caso sería menos 5 por 0.2 entre 5 más 5I. Pero aquí hay un negativo, que no se nos olvide. Y esto sería 1 entre 5 más 5I. Y aquí hay un negativo. Voy a borrar la parte que está acá. Ya no me sirve por el momento. Denme, por favor. Pues esto lo podemos yo creo que hacer rápido, ¿no? A ver quién gana, ¿no? Esto aquí es igual, muchachos. Menos 5. Más 5I. ¿Y abajo cuánto tengo? 50, ¿no? Por favor, muchachos. Denme 5 más 5I en forma polar, por favor. 7.07. Sí es de 45. No, no, no. No es cierto. No es cierto porque, fíjese bien. Esto está así, miren. Aquí está el menos 5. Ah, ok. Menos 45, perdón. No, tampoco es eso. Es todo este ángulo. Menos 5 más 5I. 125, ¿no? No, no son 125. 135. 35 hacia acá. Eso me queda claro. ¿Cuánto sería? 135, ¿no? ¿Cuál es la magnitud, muchachos? 7.07. Eso sí me, eso está bien. 7.07. Sí es de menos 135 grados. O en este caso sería más 135 grados. más 135 grados. Si hubiese orientado hacia abajo, si hubiese orientado hacia abajo, ¿qué me quedaría? 7.07, ¿sí de cuánto? 45. Positivos. ¿En serio son positivos, muchachos? No es cierto. No es cierto. Son negativos. Porque tengo aquí. Son negativos. Y acá tengo 5. Entonces me quedaría negativo. Esto me quedaría negativo. Y ya hay, muchachos, 180 grados de diferencia. De tal forma, muchachos, voy a borrar todo esto que ya no me sirve. Si mido con el vólmetro en una dirección, lo voy a poner de esta manera, me daría, en el primer caso, muchachos, me daría así. Aquí hay 45 grados. La señal está atrasada. Pero si yo invierto, invierto el multímetro, me va a dar también 7.07. Si lo hago en el osciloscopio, me da como se ve ahí. Pero si yo mido el potencial en sentido contrario a como va la corriente, como se planteó desde un inicio, se vería así, mire. Y acá tendríamos precisamente estos 135 grados. Se vería completamente al revés. Esto, por supuesto, continúa. No sé si me explico. Entonces, el que me preguntó, muchachos, ¿le quedó claro el ejercicio? Sí, más que claro. Entonces, el valor eficaz sigue siendo el mismo. Usted en su casa, si pone el vólmetro, va a haber algo así. Si invierte, en el osciloscopio, pero si lo invierte, usted lo vería así. 180 grados de fasado. Ese es el punto, muchachos. Una medición que lleva el mismo potencial, la misma dirección del potencial y la corriente, siempre va a estar aquí, muchachos, en estos dos cuadrantes. Un ángulo de 0 a 90 o de 0 a menos 90. Entre 0. Alfa. Así sería, ¿no? Todos los ceros, todas las alfas mayores que ceros, pero mayores iguales a 90. Y por otro lado sería, todas las alfas. Menores que 90, pero menores iguales a 90, pero menores iguales a 0. Así es como quedaría. Entonces, siempre deben de estar aquí. Pero si se pide un potencial al revés que la corriente, entonces esto me va a quedar en este cuadrante o me puede quedar en este. En estos dos. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Son las 21.34. ¿Quieren hacer otro ejercicio? De los que ya habíamos visto, tienen la colección a la mano, muchachos, de los ejercicios. Maestro, tengo una duda. ¿Puedes regresar a donde había hecho las operaciones, maestro? A la página anterior, antes de hacer esta. ¿De esta? Sí, claro. ¿Aquí? Sí. Una duda, maestro. Ahí, hasta abajo, no es este 5 menos 5i entre 5 más 5i. A ver, déjeme ver. Hasta abajo, hasta abajo. Ajá. La Z nos dio, la Z1-1, lo voy a poner de este lado. Nos dio 5 más 5i. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Ahora, la corriente aquí fue igual. 0.2 entre 5 más 5i. ¿De acuerdo? Pero le pusimos aquí un signo negativo porque el potencial fue considerado al revés. Entonces, me dio aquí, esto lo multipliqué por 5 menos 5i y abajo también. Por eso, aquí en la parte de abajo, me dio 50. Y aquí sería menos 5 más 5i. Cuando me debe haber dado, o sea, si respeto la corriente en el mismo sentido de la caída, pues hubiera sido entonces 5 más 5i sobre 50, ¿no? Pero así es como me lo está pidiendo el problema. Y eso es lo que yo vería en el osciloscopio. Ahora, en la... A usted le dio en el resultado 0.028. ¿Por qué le dio diferente? Ah, bueno, esa es la corriente. Y el potencial, esa es la corriente. Y el potencial, ¿ya no sacó el potencial? No. Nada más la pura corriente sacó, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, le quedó claro el potencial, en este caso. Que sería negativo. Así como lo está utilizando. Sí, está bien. Aquí como usted lo puso... Todo el elemento está bien. Si lo hacemos por Kirchhoff sería exactamente lo mismo. Fíjese, por Kirchhoff vamos a plantear el mismo problema. Ya lo voy a poner aquí ya descompuesto. Lo voy a poner así para que se entienda mejor. Es lo mismo. Es igual, ¿no? Entonces, usted está orientando de acá hacia acá. O sea, mi pregunta es, ¿consideró un solo elemento, un solo elemento, o consideró dos elementos? Es decir, uno y dos. ¿Cómo lo hizo? Con un solo elemento. Ok, si lo hizo como un solo elemento, pues fue así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el elemento B1, así como está el elemento B1, así como está, sería ¿quién? 5 más 10I menos 5I y observe, observe, ¿cómo está usted poniendo esto? O sea, esta flechita grandota equivale a esto. Esa flechita grandota equivale a esto. Entonces, ¿positivo o negativo esta parte, muchachos? Positivo. Positiva. Así es. Así es. Entonces, en este caso sería más la tensión de la fuente de tensión, que en este caso, ¿cuánto vale? Dijimos. 0.2. 0.2, ¿no? 0.2. ¿Sale? Esto, por supuesto, aquí tenemos que hacer un paréntesis. Por I1. Más la tensión de la fuente de tensión, que en este caso, pues es 0.2. 0.2. Y ahora, por ley de Kirchhoff de tensión, la malla 1 es una sola malla, tenemos que B1 es igual con 0. Entonces, todo esto lo igualamos, ¿no? Entonces, sería 5 más 5I más 0.2. Esto es igual con 0. por supuesto por I, ¿no? Por I1. Despejamos I1 y que me quedaría un signo negativo acá, su 0.2 y 5 más 5I. Listo. Y me quedaría una corriente negativa que va en sentido, que va en sentido de, este, en sentido contrario a como realmente sale. En sentido contrario a como realmente sale. ¿Sí queda claro? ¿No faltó el 10I? ¿Perdón? El 10I. Es que 5 más de complejos. ¿Cuánto da esto? Ah, ok, ya. Sí, sí. 5 positivo. Sí. Entonces, ahí sería una corriente, lamentablemente, pues sería una corriente negativa. ¿Por qué? Y la verdad es que es negativa porque la corriente realmente va al revés. Esto sería negativo. Ahora, voy a hacer el mismo planteamiento, el mismo planteamiento, pero ahora mi orientación lo voy a hacer lo voy a hacer hacia al revés, ¿no? Lo voy a hacer así. Entonces, ¿qué tendría, muchachos? Rápidamente. 5 más 10I menos 5I multiplicado por la corriente I1, ¿verdad? Y vean, otra vez. Menos. Ahora es menos. Menos. Y esto sería igual a cero, ¿no? Y ahora sí, ya me queda la corriente. Ahora sí, sí, igual a cero, ¿no? ¿No? Y aquí el cero punto dos y esto ya es positivo. Acá fue negativo, miren. Sí, por la dirección de la corriente. Por la dirección de la corriente que la puse en sentido contrario, ¿no? ¿Dudas, preguntas, reclamos, muchachos? No, todo bien. Ok, entonces, ya son cuarto para las 10. El día de mañana, muchachos, vamos a hacer, yo creo que unos dos o tres problemas más de estos sencillitos y después ya pasamos y después ya pasamos a problemas que tengan acoplamiento. Vamos a trabajar directamente con números complejos y después ya ponemos un problema donde me hable de valores de capacitancia, de inductancia, etcétera, y poder nosotros también calcular inductancias mutuas, un ejercicio mucho más completo que son, digamos, los que se ponen en el examen. Entonces, estamos yendo de lo pequeñito a lo grande. Entonces, terminaríamos entre mañana lunes, martes, posiblemente miércoles, este, el día 31, pues bueno, no hay sesión, pero sí el día primero y ya estaríamos prácticamente terminando, ¿no? Evidentemente, eso hace falta las redes de CD. Entonces, hay que, traten de hacer, muchachos, la tarea para ustedes sería tratar de hacer parte de los problemas que hicimos de elementos conectados en serie para poderlo resolver de esta manera y yo el día de mañana ya termino de hacer los dibujitos que me faltaron y desarrollar la parte de las inductancias mutuas. Y ya, digamos, ya tendríamos todo el método completo y también tendríamos la receta de cocina. Entonces, procuren resolver, muchachos, parte de los problemas que vimos. Entonces, con eso vamos a arrancar el día de mañana con esa solución de problemas. ¿De acuerdo? Bien, chichos, dudas, preguntas, reclamos. No, profe, todo bien, muchísimas gracias. todo bien. Bien, nos escuchamos mañana igual a las 8 de la noche, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Buenas noches. Ok, buenas noches a todos. Gracias, profesor. Bye. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.